¡Uh! ¡A todos! Aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy os traigo el shader más realístico de Minecraft Pocket Edition O bueno, el que yo he encontrado que es más realístico porque yo creo que es el más realístico Más realístico que esto, no hay Así que tendréis abajo el link directo en la descripción para descargarlo desde Mediafire Y nada, te entropido En primer lugar, como estáis viendo, ¿sabes? Se ve la sombra del jugador cuando camina Entonces, yo, ya eso ya está recontraépico, ¿sabes? Que se vea nuestra sombra cuando caminamos Pero es que, si os captáis, la hierba se está moviendo, ¿sabes? Y no es solo la hierba que diréis, las hojas también se mueven Está recontraépico, ¿eh? Si os fijáis, la textura del árbol, aparte de que este se mueve, la textura del árbol tiene un relieve Y es así como 3D, ¿vale? Es que me flipa muchísimo, ¿eh? Que se mueven las hojas Luego tenemos el cielo en movimiento, súper chulo Y como veis ahí tiene un destello, no sé si lo podéis llegar a ver Pero hay un destello del cielo y es por el sol Es un destellito que hay por ahí, ¿veis? Es ese destello Luego, como podéis estar viendo, debajo del agua se ve súper iluminado Está súper, súper chulo Y así podemos cazar peces tranquilos Sin que se vea todo oscuro ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado Dejad un like Comentaros Suscribiros Y nos vemos En la próxima Como mola los destinos Yeah